Vamos a ver, ahí se van poniendo ya, epa, bueno muy bien, ya da poco la garganta, estamos quedando con lo último, nos quedan dos finales, 45 vueltas todavía para estar relatando, bueno muy bien, está todo listo, se viene Sebastián Berdoia, se viene Juan Martín Viganoni, Camilo Leclerc, Marcos Barrio, allí está el entonces, también uno a uno los protagonistas, Luquita Casabone, uno a uno los protagonistas entonces, le dice que el comisario deportivo está, está bien, está lista la pista, bueno, está en condiciones, se va a alargar, se va a poner en marcha entonces, bandera roja en alto, en mano el oficial deportivo, se va a foro rojo, largaron Berdoia, Viganoni, Camilo Leclerc, todos juntitos, apretaditos, gran largada de Leclerc, que le manoteó la segunda ubicación, cayó hasta la cuarta ubicación, Juan Martín Viganoni, Sebastián Berdoia, que manda aquí Ramón el que tiene que ganar, para intentar ser campeón, aquí está, primera vuelta de carrera gana Sebastián Berdoia. Exactamente gana el Seba Berdoia, gana el de las varillas, tomando decididamente la punta, ya sacando un poquitito de ventaja sobre Camilo Leclerc, cuando lamentablemente Fernando Dubini, se cortó la cadena en la alargada, ya quedó tempranamente fuera de competencia. Muy bien, ya vienen para cerrar dos vueltas de carrera con buena diferencia, Sebastián Berdoia se va llevando la victoria, con récord de vuelta y todo incluido, segundo Leclerc, tercero Casabuane, cuarto Viganoni, quinto Barrio, sexto Márquez, séptimo Bachelo, octavo Matías Baraldo, noveno Benzones, décimo Hipólito Martini, luego Brunetto, Franco, Demasi, Julián Baraldo y Martín Berdoia, los 15, ya completan tres vueltas de carrera. Así es, y Sebastián Berdoia salió decidido a buscar la carrera, otro campeonísimo que tiene el 125 internacional, vamos a ver si Camilo Leclerc se puede ir para adelante y lo puede salir a buscar, gran trabajo de Lucas Casabuane, que se mete en la tercera ubicación y Juan Martín Viganoni lo empieza a buscar por todos lados, va por afuera Viganoni, a ver si cambia o no cambia, a ver, a ver, a ver qué es lo que sucede, y va Viganoni, va Viganoni, 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 es el nuevo tercero de la competencia. Sí, señor, y ahora comienza a avanzar Juan Martín Viganoni para ser el nuevo tercero con estos resultados, a la victoria va Sebastián Berdoia, al bicampeonato va Juan Martín Viganoni, gran trabajo, enorme trabajo de Spivele, Craig, que aguante que está segundo, nada más ni nada menos, que es el sanduichito, el jamón, porque está entre medio de dos grandes experimentados, de Sebastián Berdoia y nada más, ni nada menos que del actual campeón de Juan Martín Viganoni, que lo va a salir a buscar, mientras tanto nada cambia, en la punta de la carrera, con seis vueltas ya disputadas. Manda, manda, Sebastián Berdoia, segundo Camilo Leclerc, tercero Juan Martín Viganoni, cuarto Casabuane, quinto Barrio, sexto Marque, séptimo Pachelo, octavo Brunetto, noveno Baraldo, décimo Besone, once Hipólito Martini, doce Germán Demasi, trece Julián Franco, catorce Julián Baraldo, quince para Ulises Chaboto, más atrás Martín Verdoia y Mateo Acevedo. Y cambia, 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 cambia la segunda ubicación, se le corrió un poquito la moto, al entrar a la recta apuesta Camilo Leclerc, ni lardo ni presoso, Juan Martín Viganoni, le puso por la moto por adentro para ser el nuevo segundo de la carrera, aquí están completan un nuevo giro, ocho vueltas de carrera con Sebastián Berdoia, que se va llevando la victoria y ahora se le viene Juan Martín Viganoni, y Viganoni que ya sabe que con este resultado es campeón, pero que seguramente lo va a ir a buscar y quiere la victoria también, recta principal, nueve vueltas de carrera. Exactamente, y va, ataca, ataca el enterriano de San Justo, ataca Juan Martín Viganoni, vamos a ver lo que sucede con Sebastián Berdoia que aguanta, lo tiene prácticamente a los escapes, y va Viganoni, va Viganoni, pero Sebastián Berdoia le cierra todas las puertas, vamos a ver si Camilo Leclerc se le puede acercar con esta lucha a los punteros, y va por adentro Juan Martín Viganoni, le cambia radio, va todo por afuera, estilo de frenaje le pone la moto a la par, pero no, 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 le alcanzó por ahora y solo por ahora, el múltiple campeón baribense de Sebastián Berdoia, aguanta la punta de la carrera, se le viene el enterriano, se le viene el de San Justo, el actual monarca que va a repetir títulos, y esto termina así, Juan Martín Viganoni, pasan por la principal para un nuevo giro de vueltas de carrera, manda Berdoia, segundo Viganoni, tercero Leclerc, cuarto Cazabone, quinto Barrio, sexto Marquez, séptimo Brunetto, octavo Pachelo, noveno Baraldo, decimo Polito Martini, once para Guillermo Besone, doce para Germán Demasi, trece para Julián Baraldo, quinto, catorce para Julián Franco, quince Ulises Chaboto, dieciséis para Martín Berdoia. Doce vueltas de carrera y lo va a correr durante toda la tarde, hueso duro de Roer, sin ninguna duda, Sebastián Berdoia, lo ataca Juan Martín Viganoni, no le deja hueco, más atrás una linda lucha entre Marcos Barrio, ahí está Luquitas Cazabone también, ya pasan por la principal, trece vueltas de carrera. Exactamente, cuanto Marcos Barrio ahora hizo de la máquina de Tomás Vázquez y de Lucas Cazabone y se mete en la cuarta ubicación, el que está perdiendo el rendimiento es Camilo Leclerc, se viene Marcos Barrio en busca de la tercera ubicación, ahí va el del trébol también, el Tommy Vázquez va por adentro sobre Barrio, ver lo que sucede ahora, nada cambia, nada cambia en esa parejita que comanda Camilo Leclerc por la tercera ubicación. Catorce vueltas de carrera, seis para al final cuando va Viganori, todo por afuera, empareja la línea de marcha con Sebastián Berdoia, estira el frenaje, va ahí por afuera, va Viganori, aguanta Berdoia, pero no, 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 cuando el Tommy Marquez fue por afuera sobre Marcos Barrio y también tampoco le alcanzó, ya vienen para la principal para completar una vueltita más de carrera. Exactamente y sigue firme Sebastián Berdoia a la punta de la carrera Viganori, lo busca pero no puede, el que aguanta es Camilo Leclerc, saúl de Marcos Barrio y va Tomás Barrio por afuera, a ver si el del trébol puede Tommy Marquez, cuando también Marcos Barrio quiere esa tercera ubicación parejito, ahí está la lucha también por la tercera ubicación cuando ahora Juan Martín Viganori es el que se viene por afuera, a ver si cambia o no cambia, va Viganori por la principal, aguanta, aguanta el Sebastián Berdoia. Exactamente, ya pasaron por la principal, nada cambia por el momento, el que aguanta también es el pibe Leclerc, todo lo que le tira Marcos Barrio, todo lo que le tira también es Tommy Marquez, vamos a ver, y Viganori que va, y Viganori que va por afuera, una vueltita más, 18, dos para el final. Dos vueltas finales, aguanta Berdoia sobre Juan Martín Viganori, aguanta Leclerc, sobre Marcos Barrio y sobre Tommy Marquez, ya un poquitito más atrás, Casabone, Martín y Brunetto, octavo, noveno, Pachelo, décimo, Germán Demasi, las principales posiciones ya van a ver el cartel de última vuelta. Cuando el cartel dice última vuelta y va Viganori, va por afuera, se pasan los dos, se pasa Berdoia, se pasa Viganori, a la Parvan, le cambia radio de giro, Viganori por adentro, bueno mi amigo, enorme maniobra, gana Juan Martín Viganori, se recorre la moto, Berdoia por afuera, Viganori por adentro, Berdoia Viganori, final, 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 final. En los censores, adivine qué, quién ganó, quién se llevó la victoria en los censores, por nada, por nada, Sebastián Berdoia, se llevó la victoria sobre el censor y el campeonato es para Juan Martín Viganori, es el bicampeón del 125 internacional. Qué carrera, qué última vuelta, aplauda señor, aplauda señora y no deje de apaudir por 16 milésima, Sebastián Berdoia, se llevó la victoria en el gran premio con la Nación aquí en Ramona. Exactamente, qué final de rueda a rueda terminó, así terminó, no sabíamos quién era el ganador, tuvimos que mirar la pantalla para ver quién fue el ganador porque entraron los dos juntitos, pegaditos como dice Kiko Bailo, así llegamos al final, ganó Sebastián Berdoia, gran trabajo del piloto cordobés, segundo quedó Juan Martín Viganori, es el nuevo campeón de la categoría, tercero quedó Tomás Márquez, cuarto Marco Barrios, quinto Camilo Leclerc, sexto Lucas Casabones, séptimo Hipólito Martini, octavo Gianfranco Brunetto, noveno Maximiliano Pachelo, décimo Germán Demasi, 11 para Matías Baraldo, 12 Guillermo Besone, 13 para Ulises Chaboto, 14 Julián Franco, 15 Julián Baraldo, 16 Martín Verdoia, no pasaron por el control Mateo Acevedo y Fernando Dubini. ¿Qué fecha coronación? ¿Qué fecha coronación? ¿Qué espectáculo estamos viendo en seis categorías? Algo que hace rato no pasaba. Bueno, hay que aguardar, hay que aguardar porque el comisario deportivo está viendo algunas cuestiones, pero no importa. Sí, fue un final con polémica, pero lo tengo a los protagonistas acá, Juan Martín, bueno, felicitaciones por el campeonato, me dio la impresión que largaste la carrera tranquilo, como diciendo, vamos viendo qué pasa, después dijiste, no me gusta esta posición, cuarto, te fuiste para adelante, y ya después no pensaste más nada, dijiste, quiero salir campeón ganando. ¡Vamos la puta madre! Está, contámela, contámela la carrera. No, la verdad, algo increíble, sí, salí bastante tranquilo, bueno, íbamos viendo que podíamos avanzar, pero tranquilo, teníamos una buena moto, y bueno, esperamos hasta lo último, allá se podía pasar para afuera, venía viendo, y bueno, no jugábamos todo o nada, pero sí, quería ganar, sí o sí. Bueno, y se paralizaron los corazones del seguidor, ahí se cruzó la moto, vos eras consciente que si te caías perdías el campeonato. Tal cual, pero bueno, las carreras son así. Pues sí son los campeones, digo yo, ¿quieren salir campeón ganando? Sí, yo, todas las carreras para mí son iguales, es tan normal que había que cuidarse un poquito más, pero siempre trato de dar todo lo que sea. Muchísimas gracias. ¿A quién querés agradecer? Porque seguramente hay mucha gente detrás de esto. Sí, de por demás, así que no sé si voy a poder nombrar, pero toda la gente de San Juto que vino a hacer el aguante, de Landeta, bueno, a la Adrián Delgado, que trabajó muchísimo, la verdad que, y lo que hizo anoche, solo él no más sabe, que estaba muy complicado, y bueno, hizo lo mejor para que hoy sean los resultados. Bueno, al Guille de Marte, me dio el diseño, a mi viejo que me bancó siempre, a mi familia, que también vino de sorpresa, a Luca, a todos mis amigos ahí, y bueno, está toda la banda ahí, todo el público que todas las carreras está haciendo el aguante, y bueno, muy contento, Martín Santamaría también, y todo eso. Bueno, anda a saludar, la gente está esperando tu vuelta de honor, felicitaciones por este bicampeonato. Muchísimas gracias. Ahí está, es Juan Martín Miganoni, bicampeón de la categoría 125 internacional, y creo que es el ganador también. Sí, señor, ya se lo confirmamos, por decisión del comisario deportivo, por maniobra antideportiva, ha sido excluido Sebastián Verdoia de la competencia. Victoria y campeonato para Juan Martín Miganoni, entonces para el piloto de Villa San Justo, en la provincia de Entre Ríos, segundo terminó Tomás Marquez, tercero Marcos Barrios, cuarto Camilo Leclerc, quinto Lucas Casabón, el sexto Hipólito Martín, y séptimo terminó Gianfranco Brunetto. Bueno, muy bien, entonces, vamos. Permíteme la palabra de Seba Verdoia, ¿puede ser? Dale. Bueno, contame la carrera, tenías que ganar sí o sí, saliste a hacerlo, y bueno, ¿qué pasó sobre el final? Salí a hacer una carrera y bueno, sabía que lo tenía atrás, la empecé a hacer lenta, subcampeón o tercero en el campeonato ya estaba, solamente tenía que llegar, pero bueno, carreras son carreras. Bueno, ahí está la palabra entonces de Sebastián Verdoia, vamos para hablar con Camilo Leclerc, que terminó, tercero, porque lo veo a Marquez, segundo, bueno Camilo, ahí nos perdimos la parte final, ¿cómo llegaste vos? Porque bueno, hubo una polémica llegada ahí, bueno, pero contame la carrera vos. Fue muy linda, empezamos ahí en punta, veníamos con un buen ritmo, después bueno, empezamos a patinar mucho, como no nos acompañó el chasis en la moto, y bueno, tratamos de aguantar, aguantar, veníamos tercero, y bueno, en la última curva me pasan dos, me vio un poquito abierto, pero bueno, después con el recargo, nos enteramos que quedamos cuarto. Bueno, fue bueno en cierre del año, a pesar de lo que me comentás ahora en esta final. La verdad que sí, muy bueno, fue mejor posición en el año hasta ahora, en esta categoría, así que bueno, muy contento, vamos a seguir trabajando para dar todo lo que viene. Bueno, nos vemos el 2023, ¿eh? Nos vemos. Ahí está, Camilo Leclerc, estamos con Marquitos Barrio, otro bravo de la categoría, siempre con sus maniobras espectaculares, Marquitos, bueno, buena posición final. Muchas gracias, Mauri, la verdad que sí, contento por cerrar el año, un poco amargado por la caída del graduado, pero bueno, a esperar el año que viene y arrancar con todo. Bueno, mencionás el año que viene, ¿seguir en las dos categorías? Sí, esa es la idea, seguir en las dos categorías, así que bueno, esperemos podamos sostener y poder seguir en las dos. Quería aprovechar para agradecer a alguien, saludar. Agradezco a mi equipo, a Jesús Arabia, bueno, por la moto que me entregó, la verdad que la moto estaba para un poquito mejor, bueno, por las circunstancias de carrera no se dio, y bueno, al equipo mondino por brindarme la moto la última fecha y abrirme las puertas. Nos vemos el año que viene. Muchas gracias, muchas gracias, Mauri. Ahí está, Marquitos Barrios, nos vamos en busca de Tommy Márquez, que tuvo en dura lucha ahí con Marcos, maniobras ajustaditas, bien ajustadas fueron, sobre todo en la curva este. Tommy, feliz con esta segunda posición, luego de la exclusión de Verdoya, pero decíamos, grandes maniobras hiciste. La verdad que sí, una carrera muy peleada con Marquitos y Camilo, las últimas vueltas tiramos todo lo que teníamos, y bueno, pudimos conseguir el tercer puesto, y después por la descalificación de Seba, quedamos segundos, que para nosotros es muchísimo. Metías la rueda en lugares imposibles ahí. Metíamos, buscábamos todos, buscábamos todos. ¿Quería agradecer a alguien? A toda mi familia, a mi viejo, a mi tío, a todos los que me vienen a acompañar siempre, a Gustavo Moresco, al Fábrica Baguduco, que la verdad que de mitad de año me dieron una mano increíble, y bueno, todo esto va para ellos. Bueno, a la próxima. Muchas gracias. Aquí está, Tommy Márquez, gran cierre de año para el piloto del tregua. Bueno, muy bien, aplauda señor y aplauda señora, no deje de aplaudir, no va a terminar nunca de festejar, Juan Martín Viganori, entonces, bandera cuadro, bandera argentina, es el bicampeón argentino del 125 internacional, y corona un año realmente espectacular, bárbaro, es para el piloto enterriano, que está radicado habitualmente en Landeta, en una pequeña población, y que bueno, es muy activo en sus redes sociales, que tiene muchísimos seguidores, es mucho fan, y ahí está disfrutando entonces, de su bicampeonato, dentro de la especialidad, con tan solo dos victorias en la temporada, pero con muchos podios, con un gran laburo, es el nuevo bicampeón, del 125 internacional, se llama Juan Martín Viganori, y se dio el lujo también de ganar, el gran premio coronación, aquí en Ramona. Muy bien, nos queda tan solo una competencia, se define el último campeonato en la tarde, el de categoría 450, aguardaremos un ratito para regado correspondiente, para que quede en óptimas condiciones la pista, y luego vendrán 25 vueltas, para darle el cierre entonces, a este gran premio coronación, de la categoría 450 internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!